Para mí también es un honor y un orgullo presentarlo, particularmente porque si tengo que hablar de él, tengo que decirles que lo vine a hacer, porque hemos con su mamá cultivado una hermosa amistad y bueno, los años de ellos, de sus hijos, los hijos de Marta, son los años que hemos compartido. Por eso, presentarlo a Fernando Di Marco en esta noche tan especial es un honor y es un orgullo y él se merece un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.